Música Pasando mi soledad por las playas de Marbella yo te vi cartagenera Luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna cuando me besa la brisa yo siento cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera tu boca como guayaba madura, cartagenera tus ojos en mis recuerdos verduras Cartagenera tu boca como guayaba madura, cartagenera tu boca Cartagenera morena Luciendo tu boca como guayaba madura, cartagenera morena Música 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 Pasando mi soledad por las playas de Marbella yo te vi cartagenera Luciendo tu piel morena y en tibias noches de luna cuando me besa la brisa yo siento El cascabel de tu risa El cascabel de tu risa El cascabel de tu risa como guayaba madura, cartagenera tu boca Cartagenera tu boca como guayaba madura, 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 cartagenera tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!